Consejo Deliberante, un rechazo al decreto 2229 del 2015 de la Presidenta de la Nación. Este decreto tiene fecha 2 de noviembre y fue publicado en el Boletín Oficial del Día 4. Y básicamente lo que hace es restablecer los reembolsos a los puertos patagónicos que claramente afectan al puerto de Bahía Blanca. Es cierto que el rechazo es una consideración política, es una exposición política de la mayoría del Consejo Deliberante, no fue por unanimidad, pero lo que sí también se le está pidiendo es la suspensión inmediata de esta medida que afecta claramente al puerto de Bahía Blanca y por ahí no hay una afectación inmediata por la medida, pero sí te abre la vía a que haya una afectación. Y la verdad que lleva muchos años, y nos llevó muchos años al puerto de Bahía Blanca volver a rever una estrategia, objetivos, hacer un desarrollo económico, un proyecto, porque esto ya se instaló, esto es restablecer una medida que se hizo en el año 1981, en el último gobierno militar, donde justamente le daban estos reembolsos a los puertos de la Patagonia y destruyó la exportación de la fruta que se hacía mayoritariamente por Bahía Blanca. Esto va en detrimento netamente, digamos, de la parte económica, de aquellos elementos que salían por el puerto y hoy salen por puertos del sur. Exactamente. Y claramente esta medida de restablecer estos reembolsos es del sur del río Colorado hasta Ushuaia. Entonces, la verdad que nosotros estamos muy cerca. Yo entiendo que Necoche y Mar del Plata pueden no verse afectados, pero nosotros sí nos vemos afectados. Por una posibilidad, pero seguramente. Y creo que no podemos, ninguna de las instituciones de la ciudad, no podemos mirar por otro lado, porque el puerto es basamento fundamental. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro presente, y es uno de los basametos fundamentales que tenemos para el futuro, para poder desarrollar, porque Bahía Blanca es una ciudad puerto. ¿Qué papel ha tenido o qué vínculos han tenido ustedes con el consorcio del puerto, por ejemplo, como ente administrador y que obviamente sabe? Mirá, esto es muy reciente. La idea es conversar la semana que viene. Entiendo que la mayoría del cuerpo lo que apoyó es una expresión política y un pedido a la Presidenta para que revea esta medida. Y esperamos, y se le pide justamente a la Presidenta de la Nación que convoque a las autoridades políticas de la ciudad, a las autoridades provinciales, porque nosotros estamos dentro de la Provincia de Buenos Aires, tenemos una dependencia del Gobernador, en definitiva, como por día, el consorcio obviamente de gestión del puerto, para que podamos por lo menos discutir esta medida, que la verdad fue, entiendo que fue intempestiva, que se tomó entre gallos y medianoches, y justo a la salida de un gobierno. Y la verdad que uno como ciudad, sin baterías políticas, tiene que ser muy claro. Esto no para Bahía Blanca.